y en el vídeo tutorial de hoy haremos un clásico de clásicos un personaje que les encantará y es sailor moon y para ello vamos a empezar como siempre con un círculo para comenzar a dibujar la cabeza lo vamos a complementar con la mandíbula de esta forma y luego haremos el cuello luego vamos a empezar a dividir el cuerpo en figuras básicas por ejemplo para el tronco vamos a hacer esta figura la cadera y las piernas a mí siempre me gusta hacer los hombros por medio de círculos y los brazos por medio de líneas que se unen también por medio de un círculo para el codo las manos por medio de las figuras más simples que puedan dibujar así les va a resultar más fácil colocar detalles vamos a rellenar los brazos de esta forma y luego comenzaremos a colocar detalles en la cabeza como son las orejas y esta línea divisoria de la cara que nos va a ayudar para la simetría vamos a colocar los ojos y vamos a hacerlos son óvalos bastante grandes y la nariz que va a estar a un lado de la línea vertical la sonrisa acá vamos a mejorar un poco la quijada y comenzaremos el pelo por medio de estos mechones que están en la frente para dibujar el pelo es mejor hacer la forma general y ya luego los detalles recuerden que el pelo tiene bastante volumen se aleja bastante del círculo inicial que hicimos vamos a hacer esta parte del pelo y vamos a comenzar también a hacer los dedos de esta mano que está en la frente hasta el momento he trabajado sobre cartulina bristol y con un lápiz hb para el boceto vamos ahora sí a complementar todos los detalles del peinado y pues mientras lo hago recuerda que sería de gran ayuda que me dieras un like compartieras comentaras también te suscribieras sería genial para seguir haciendo más tutoriales de más personajes yo me ayudo con esta plantilla para hacer los círculos son realmente útiles y luego dibujaremos la tiara así pues ya lo que queda es añadir detalles pero básicamente la estructura general que hicimos va a ser de mucha ayuda colocamos las pestañas los accesorios como los aretes estos detalles de los guantes este accesorio del cuello vamos a seguir dibujando todas las partes del traje de nuevo acá uso la plantilla a veces no me salen tan lindos los círculos son muy útiles también tengo una de óvalos ustedes no duden en comprársela si pueden y ya prácticamente tenemos pues todo el cuerpo sería terminar esta parte de la falda que yo sé que a algunas personas se les complican los pliegues y para eso vamos a hacer esta forma general que dividiremos así con estas franjas y ya luego detallaremos cada una de las franjas para que sobresalga esa es la manera más fácil de dibujar una falda en general haremos estos listones de atrás y pues te cuento que ya prácticamente tenemos nuestra Sailor Moon es momento de colocarle tinta pues ese va a ser mi proceso le voy a poner tinta por medio de estos rapidógrafos marca Pointer que son muy útiles porque tienen varios grosores en su punta y a mí me gusta hacer la línea con varios grosores para que quede interesante mira este esta es la marca que utilizo y viene con este paquete que tiene varias puntas entonces ya después de que tengan la línea por lo menos yo voy a utilizar una técnica de marcadores de alcohol ustedes pues si se han dado cuenta yo adoro los marcadores de alcohol y no son tan caros son más caros que los convencionales pero es que su resultado es muy bueno y va a haber partes donde necesitamos dejar espacios en blanco o si no puedes dejar esos espacios en blanco necesitas de un accesorio un material de dibujo que se llama bolígrafo de gel blanco ese bolígrafo nos va a facilitar la vida ahora te muestro cómo pero por ahora voy a colocar una capa inicial de todos los colores sin sombras por ahora solo los colores básicos y luego ya coloco demás marcadores de alcohol una técnica alterna ya sabes que puede ser lápices de colores de madera o marcadores convencionales como los que tú tengas lo importante es que vayas experimentando para que veas con cuál te acostumbras y este es el bolígrafo de gel blanco que es muy útil porque nos ayuda a colocar todos esos detalles en blanco del dibujo como por ejemplo los brillos del pelo los brillos de los ojos brillo en los accesorios y si seguiste todos estos pasos espero que te haya resultado un dibujo como el mío y que te haya gustado mi proceso de dibujo así que no siendo más recuerda dejarme en los comentarios que quieres que dibujen el próximo video y en esta ocasión le envío saludos a Alan Guevara AlexAgatsuma01 y a Alan León y para aparecer en esta sección recuerda dejarme en los comentarios de mis videos de Facebook tus dibujos así que no siendo más soy Chris y esto es Core Inspiration hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!